Yo que me gano con que me haga el valiente Si en medio de tanta gente yo no puedo ver tu amor Con otras yo he tratado de olvidarte Pero se me hace imposible sacarte del corazón Y es que no sé qué me da cuando me acuerdo de ti Y me pregunto tú con quién estarás Yo ya no quiero otro amor, mi vida, que no seas tú Contigo mi amor es con quien quiero estar Contigo mi amor yo quiero estar Dime por qué tenías que abandonarme ¿O es que acaso fue un pecado enamorarme de ti? Yo no quisiera que otro hombre te tocara Ni siquiera te mirara y te olvidaras de mí Voy a esperar a que tú recapacites Y al fin decidas volver un día junto a mí Voy a guardar este amor para entregártelo a ti Porque sin ti, mi amor, yo no sé vivir Y es que no sé qué me da cuando me acuerdo de ti Y me pregunto tú con quién estarás Yo ya no quiero otro amor, mi vida, que no seas tú Contigo mi amor es con quien quiero estar Contigo mi amor yo quiero estar Contigo mi amor, mi amor, yo no quiero compartir Lo es sin ti, mi amor, yo no quiero dejar At nuc Y mi amor, yo no quiero liar